Hola, soy Oscar y doy clases de guitarra, bajo y piano aquí en Music Freaks. Yo agarré mis estudios primero en el Colegio de Ventura y de ahí me fui a Cal State Northridge donde conseguí mi Bachelor of Arts en Music y de ahí después seguí. Ahorita soy director de coro de español en la iglesia Santa María Magdalena aquí en Camarillo. Yo empecé tocando música por primera vez cuando tenía 5 años, cuando mi papá me compró una batería que le tocaba y le tocaba, pero no fue hasta cuando estaba en la Jeter High School aquí en Oxnard que empecé a tomar clases, eran clases de guitarra que tomé en la escuela y de ahí ya seguí tocando música. A mí me gusta mucho la música porque la música nos enseña mucho de diferentes culturas. A través de la música he aprendido muchas cosas, empecé a tocar música de rock pesado y metal y de ahí me fui a rock clásico, a jazz, música latina, música clásica también y por hacer diferentes cosas he conocido a mucha gente de diferentes caminos de la vida. En mis clases en lo que me enfoco es en lo que el estudiante necesita. Lo que el estudiante, las canciones que ellos quieran, no importa el estilo, yo tomo eso y luego le añado un poco de lo que necesitan, ya sean acordes o escalas y también les enseño un poco de técnica, de teoría y si ellos lo quieren también les enseño a leer. Y también doy clases de teoría de música. He tenido estudiantes que vienen específicamente para eso, he tenido estudiantes que vienen y cambian de instrumentos mientras están conmigo porque están aprendiendo a componer canciones o lo que sea y también he tenido estudiantes que vienen para poder aprender teoría para ser ingenieros de grabación. Una de las cosas curiosas de mí es que hace unos cuantos años empecé a comprar Bitcoin y a través de eso tomé un curso en la internet para poder comprar y vender diferentes cosas bolsa de valores y todo eso y hoy día ya puedo comprar, vender Bitcoin, criptomonedas y también acciones. Y como ven, soy un maestro bilingüe y puedo dar mis clases en español o en inglés, lo que se necesite. O sea que vengan o inscríbanse en línea en la internet para una clase gratis de introducción y apúrense para poder tocar música juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!